Bueno ya, paella de pato, primero que todo, habéis fijado, cuíces de pollastre, pato, los mis patos, después habéis fijado la bachoqueta, el garrofó, después habéis agarrado y habéis fijado los caragos, y ahora habéis acabado de fijar la olla, habéis fijado también el saprat y el primer arroz, y ahora habéis fijado también la sal. Una otra cosa que quería decir, que no hemos fijado la paella al fuego, tenía que fijar la olla y de oliva, pero que no suena para para allá, si me lo he girado, y después de fijar la olla y de oliva, tenía que fijar sal, y después una y dos, y lo fijé en la patina, y ahora se te quedó yo en un rato, bó, menos que en la paella normal, cuando yo ya se llegue a ver bollida, que sigamos de rato bóllindo, entonces ya se cae en el arroz, así que en el pato, que agarramos un trocete antes, a ver cómo estaba de flechis, y está muy aquí muy bó, y ahora hablemos a fijarse también un poquete de romero, Así han cantado las herramientas de romero y ahora tienen que esperar a que bollizca y que sigan bien. La paella la he picado a las dos y mecha a hacer y ya esta cosa un poquito más y a las dos días de que están, que está allá. Yo ya se ha comenzado a bollir la paella. Aquí voy a ir un rato. Ahora lo que tienen que tastar es el sabor de un comentario astral. Cuando el romero ya se halla, no, no, cuando anemos a picar ya el arroz, pues lo consiste que lleveu el romero, que comenceu ya un rato, no hace un rato ahí, se llevaban las fuyes, entonces me echareu paella el arroz y el romero. Entonces para que no pase eso, llevemos un poquito antes el romero. Vamos a tastar el caldete a ver el combate. Vamos a ver el combate el caldete. Vamos a tastarlo. Voy a dar un poco de caldo a ver cómo está. Está buenísimo. No le había hecho tomar la paella en el plato ni la había tastado. Y la verdad es que está buenísima, eh. ¿Pues está buenísimo, eh? ¿Pues está buenísimo, eh. Pues es la primera vez aquí la he fetado. Sí. Claro. Ay, eso va muy bien. Ya se miran como la paella. Es un poquete y voy a mirar Romero antes de que se desfache. De muy buena pinta y muy de fumo.